Yeah, 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 Muevelo, Influencer Trombolito Productions Vamos a cambiarle al juego Aquí entrando de nuevo Vamos a quemar los parlantes Aquí llegó el gigante Agárrate que vengo entrando Ahora yo tengo el mando Yo no soy de ningún comando Pero si me estoy sobando Agárrate que vengo entrando Ahora yo tengo el mando Yo no soy de ningún comando Pero si me estoy sobando Y no tiene pena Pa' bailar esa nena Y su flow está que quema Y yo entre en la escena Y al... Ven pa' mí, vaquito Entre yo con mucha sazón Ven pa' mí, vaquito Wine is, mami Agárrate que vengo entrando Ahora yo tengo el mando Yo no soy de ningún comando Pero si me estoy sobando Agárrate que vengo entrando Ahora yo tengo el mando Ahora yo tengo el mando Yo no soy de ningún comando Pero si me estoy sobando Agárrate que vengo entrando Agárrate que vengo entrando Ahora yo tengo el mando Yo no soy de ningún comando Pero si me estoy sobando Agárrate que vengo entrando Ahora yo tengo el mando Yo no soy de ningún comando Pero si me estoy sobando Eso es Un poquito de lo que yo traigo Proyecto Ariel Romerito quien produce Ustedes ya saben quien es Y aunque no quiera Voy a la playa hasta la vecina El influencer frustrado